... Alrededor de algunos tres días, una semana, no recuerdo, nos mandan al CENFA ya directamente a... ...pero ya nosotros, yo ya pertenecía al DM-3, al destacamento militar número 3, ¿verdad? Yo ya pertenecía y aún era civil, pero así era, ¿verdad? Entonces nos mandan en cantidad al CENFA a hacer el entrenamiento por tres meses, alrededor de tres meses. Y para mí fue aquello bien bonito porque cuando llego a la misma cuadra que nos dan en la cantidad de reclutas que íbamos del DM-3, me encuentro con la misma gente que yo había estado esas tres noches allá en la tercera brigada, ¿verdad? Entonces, para mí fue una alegría, pues, ¿verdad? Iba con mi grupo y allá me encuentro con los que ya habíamos estado ya por tres noches y bombeando y, bueno, corriendo como loco, pues, porque ahí cuando uno entraba ahí, pues, como dicen, la vida militar era así como de loco, ¿verdad? Así que comenzó, pues, esa rutina, el entrenamiento y todo eso. Y para mí, pues, fue algo hermoso porque es lo que yo quería. Aunque yo era, pues, analfabeto, no sabía, pues, es un hecho, ¿verdad? Ahí está en mi documento que yo no sabía ni cómo me llamaba, pero yo quería ser militar, ¿verdad? Me encantaba eso. Así que llegaron quizás dos, más de un mes y, bueno, todos los días, domingos era día de fiesta, ¿verdad? Porque ese era el día que teníamos libre del día de visita, ¿verdad? Todos con sus visitas y yo tranquilo. Acostado en mi catre, daba una vueltecita porque yo tenía en mente las palabras que mi padre me había dicho, pues, ¿verdad?, que si ingresaba, pues, a la Fuerza Armada quisiera cuanticasos, que no tenía tata ni nana, ¿verdad? Así que eso fue duro para mí, mi padre buscándome en los cuarteles. Acá en San Salvador, en estos cuarteles, mi padre anduvo buscándome en los cuarteles. Y ahí llegaba gente que yo conocía, pero por aquellas palabras que mi padre me había dicho, yo no mandaba a decir a dónde estaba, pero sí mi padre había venido a estos cuarteles aquí de San Salvador a buscarme. Y bueno, hasta que alguien me vio y le contó, pues, de que ahí me había visto, ¿verdad? Entonces, cierto domingo, yo acostado en mi catre, allá en la cuadra donde estaba, pues, era como un milagro para mí o, y quizás para mi padre, no sé cómo se les escapó, cómo logró él pasar hasta donde yo estaba, porque yo estaba en un catre, en una cuadra, allá, descansando, y mi padre llegó hasta ahí, y... ¿Fue una... fue una... ¿Te ha quedado bonita en ese momento? Lloramos, lloramos, nos abrazamos, y lloramos juntos los dos. Yo ya me sentía ya un soldado, tenía, creo, si no me equivoco, ya tenía dos meses. Yo ya tenía dos meses, ya era un soldadito formado. Entonces, lloramos los dos, y fue una alegría tremenda. Y bueno, entonces, quizás mi padre, de tanto que me quería, él no supo explicarme, decirme los riesgos que se corrían al ingresar a la Fuerza Armada. Y quizás por eso a un inicio él me dijo esas palabras que se pueden oír, oír, pues, groseras, como las que él me dijo, pero cuando tuvimos ese encuentro allá en esa cuadra, me di cuenta que mi padre, pues, andaba preocupado por mí, buscándome, y que mi padre, pues, me quería mucho. Así que, a partir de ahí, yo tenía visita allá, pues, todos los domingos. Y bueno, y no fue durante, estuve yo en ese centro de entrenamiento. De la misma forma, mi padre fue a bases militares que no eran cerca, que algunas había que caminar mucho, mucho, muchísimo, como por ejemplo, me visitó en la base del Cerro de Conchagua, Santa Rosa de Lima, en algunos pueblos allá, como el Islí, que enamoróse, en todos esos pueblos, ahí llegaba mi padre. Entonces, fue mi carrera, pues, verdad, militar, que ahí, pues, se forma en ese lugar. Luego, ingreso ya nuevamente al DM3, y me incorporo a la tercera compañía del Vía Fonseca, del Batallón Vía Fonseca. Y bueno, ¿Qué año? 87. Nos comienzan, pues, a... Ahí nos repartían dos zonas, zona norte, zona norte, zona sur, ¿verdad? Entonces, comenzamos a... Comencé a incorporarme a eso, que era, pues, la rutina de un militar de esos tiempos. No era fácil. Recuerdo los primeros combates, en vez de tirar, quizás, hacia el frente, tiraba hacia el aire, hacia arriba, y bueno, y ahí, hay uno, dos, tres combates, y va uno afinando, hasta que, con la ayuda de los demás camaradas, pues, después de algunos combates, va afinando uno, pues, y comienza a avanzar, y ayudarle al otro, y comienza aquel... a nacer aquel coraje, pues, de uno como... como hombre, como militar. Cuando hay un herido, cuando hay un muerto, eso es la pastilla de inicio para uno de militar, para hacerse bueno, o llámese como sea, para ir al frente, para estar, pues, bien, ¿verdad? alerta en todo. Eso es lo que ayuda a uno, en los primeros combates, cuando hay heridos, cuando hay muertos, entra un enojo, en mi caso, entraba un enojo terrible, me enfuriaba, y comencé a hacerme bueno para eso, para la lucha, para el combate, así que, nos daban zona norte, zona sur, para nosotros era descanso, cuando nos mandaban a zona sur, que era el cerro de Conchagua, ya no recuerdo muy bien, qué partes se cubrían, de esos pueblos, de como Olomega, creo, bueno, pero cuando se hablaba de la zona norte, ya para nosotros, y sabíamos que ahí era serio, porque la zona norte, nosotros nos tocaba cubrir, hasta la base, del alto del aguacate, que ya es Morazán, entonces, ya nosotros sabíamos, que ya de Santa Rosa, en esa área de Santa Rosa de Lima, ya, ya se esperaban buenos combates, luego, pues que ahí nos tiraban, hacia Namorós, luego, a veces Lislique, y nos tiraban por esa serranilla, de Carpubles, ya colindando allá con Morazán, y si no, pues, de Namorós, nos tiraban, pues, a Nueva Esparta, Polorós, Monteca, Guanijiquil, no sé cómo se llamaba, pero, era ya cuando íbamos, a cubrir, lo que es la base, del alto del aguacate, para aquellos camaradas, pues, del oriente, que me están, me van a escuchar, pues, me van a ver, a través de este medio, saben lo que les estoy diciendo, verdad, de que, esa base militar, del alto del aguacate, era de Morazán, y la, en unos tiempos, era solo de Morazán, verdad, pero, no sé, a qué acuerdos habían llegado, lo cierto es de que, a mí me tocó estar, no una vez, muchísimas veces, dando seguridad, a esa base, el alto del aguacate, y aquellos que conocen esa base, yo creo que, se han de estar riendo, o acordando, pues, de que, ahí había, pues, guerrilla, y era bonito eso, ahí, pues, la guerrilla, ahí en esas serranillas, desfilaba hasta con lámparas encendidas, en la noche, pues, verdad, ya, ahí podemos mencionar, ahí cercano, verdad, el cerro La Calavera, o lo imagínense, cómo se llamaba, o ustedes también se han de acordar, que esa base militar, pues, fue tomada, verdad, cuando, entonces, una gran unión, de, fuerzas militares, había llegado, en operativo a ese lugar, pero, fue donde desaparecieron a los cazadores, una compañía de cazadores, o sea, se la tomaron totalmente, esa base militar, verdad, así que, allí, sí, sabíamos nosotros, que si hablaban de la zona norte, pues, no necesariamente podía ser, pues, la base del Alto del Aguacate, pues, sino que ya en estos pueblos de, de Santa Rosa de Lima, pues, así, en esa, ya era pesado, los combates, era recio, y, y bueno, ya cuando nos mandaban a ellos, para la zona, eh, la otra zona, pues, sí, ya, eh, Tipucá, quizás es un pueblo de los, de los más tranquilos, que yo pude, eh, pasar o vivir, en esos días, que nos tocaba acampar ahí, ya moviéndose del, del pueblo de Tipucá, Chirilagua, ya era un poquito, ya de respeto, pero de Chirilagua, hacia el Cuco, hacia esas playas, verdad, eh, ahí sí era serio, ahí, buscando el lado de Jucuarán, pues, no, a veces nos tocaba, eh, llegar cerca, en esa área, siempre a la orilla de la playa, pues, verdad, y, esa zona montañosa, de, de Chirilagua, hacia la playa, ahí era serio, lo peor es que no había ni agua, ahí, a puras hojas de jocote, lo que, era posible, pues, nosotros nos abastecíamos, para sobrevivir, verdad, así que, eh, eso, para mí era una hermosura, pues, eso, porque eso es lo que me gustaba, casi que en lo que es la unión, no, todavía ahí no, no había tenido mayor cosa, aunque, si algunos camaradas recuerdan, pues, el pueblo más estricto que yo estuve, fue Corinto, eh, nos tocaba dar esa, la seguridad al pueblo de Corinto, ese pueblo, ahí no podía haber un borracho, porque era interrogado, eh, hasta por estar borracho, y quién le vendió, eh, ahí alrededor, en los pueblos, en las entradas y las salidas, era revisada la gente, y no podían llevar, eh, baterías, clavos, nada de eso, eh, la comida que tenían que comprar, el arroz, maíz, o lo que tuvieran que comprar, tenía que ser racionado, había un jefe, una persona encargada de nosotros, que tomaba nota, cuántos eran los miembros de la familia, por qué, para qué llevaba eso, eh, solamente, si alguien quería comprar una libra de, de grampas, tenía que llevar varios testigos con cédula, que dieran fe, que eran testigos de que el hombre lo iba a ocupar para hacer un cerco, porque como la guerrilla lo ocupaba, pues, las pilas para sus lámparas, los clavos, pues, para hacer minas, era un pueblo tan estricto, que fue el, que el pueblo que estuve yo, que era, super, eh, ahí, pues, era bien estricto, se respetaba el, el uniforme, pues, o el ejército, porque ahí, el ejército mandaba y ponía las reglas, ahí me acuerdo que hay un, ahí no podían dar un cerdo, eh, ahí, o un ganado en el pueblo, porque, eh, era estricto, pues, ese, ese pueblo, ahí las leyes eran estrictas, pues, a muchas veces, eh, hermoso, pero usted me decía, camarada, de que cuando vemos muertos, y todo eso, sí, heridos, pero los recuperábamos, y ahí, entonces, donde, a eso voy, camarada, donde, creo que estábamos en la zona norte, allá, no sé si estábamos por, por Monteca, eh, yo creo que está, en la, creo que en la base del alto del aguacate, estábamos, cuando la ofensiva, camarada, cuando la ofensiva, pero quisiera regresar un poquito atrás, camarada, lo que me sucedió, yo hice mis, mis dos años de, de, de servicio militar, y, no sé si hice dos años, o tres años, y regresé a la casa, camarada, cuando regreso a la casa, también mi padre, eh, yo ya hablaba, verdad, bien, bien, algo, algo feo, me imagino, y, y pues, parece que ya en la noche, decía, sentinela, o mi fusil, y decía esas palabras así, verdad, eh, entonces, cierto día, mi padre, fueron poquitos los días, que, que yo salí de baja, y mi padre me dijo, hijo me dijo, eh, por algo que yo dije, hijo me dijo, la guerra te ha arruinado, ¿cómo padre? hijo me dijo, que ya, ¿cómo estás hablando? Ah, si la guerra me arruinó, entonces, que me termine, le dije, y seguí sin parar, compañeros, eh, me fui otra vez al DM3, ingresé nuevamente, y, pero estando ya, en eso, pues, se vino la ofensiva, y recuerdo que estábamos, creo que en el alto del aguacate, cuando nos llamaron, hacia, apoyar, hacia San Miguel, llegamos a la tercera brigada, que ya nos costó llegar, del lado donde íbamos, de la unión, nos costó llegar, allá nos abastecieron, de todo tipo de, de munición, de armas, lo que era necesario, porque ahí estaba Recio, ya creo que llegamos, el tercer día, y comenzamos, nos, nos dan hacia el Zamorano, ¿verdad? hacia el norte del, del cuartel, de la tercera brigada, un día hay unos centros, unas piscinas ahí, pues, nos mandan a ese, a ese nombre, si ahí, se pasaban dos días, para llegar a un lugar de, eh, quizás se tiraba uno, dos días, y no avanzaba, tal vez, dos, tres cuadras, porque ahí estaban apostados, ahí era serio, ¿verdad? ahí habían, en esas colonias, ahí pues, no recuerdo exactamente, cómo se llaman esas colonias, pero él, buscando, no sé si se llaman las cuevas, pero así, como que se llame el Zamorano, donde hay un lugar turístico, ese es lo que nos habían dado ahí, pues, y yendo hacia ese lugar, acompañado de otras tropas, de, de otras brigadas, pues, ahí, eh, batallones, no se le podía hacer entrada, y ahí estábamos, y ahí estábamos, y pasaba día tras día, día tras día, y nosotros no podíamos avanzar, hacia donde íbamos, porque, supuestamente, pues, la misión era llegar, a ese lugar turístico, de, el Zamorano, eh, las cuevitas, no sé cómo se llaman ahí, entonces, fue ahí, la experiencia que tuve, eh, de mi vida, eh, así, de mi vida, el susto más grande, que yo, he tenido, eh, en la guerra, y en mi vida, pues, ahí la tuve, en esa ofensiva, en San Miguel, eh, y lo peor, camarada, que, yo me la llevaba, de, de machito, para darme duro, pues, para pelear, y, y el susto de mi vida, me lo sacó un muerto, camarada, un muerto, fue el que me sacó, el susto de mi vida, camarada, entonces, eh, estábamos en combate, camarada, y, todos, y, pero íbamos avanzando, logramos avanzar, aquí, algunos, eh, diez metros, quince metros, y, había una casa grande, con saguán, hacia abajo, y, y, de ahí nos habían estado disparando, de ahí estaba el fuego recio, camarada, y llegamos a ese lugar, y, lo, lo recuperamos, pues, como decimos, llegamos a ese lugar, y llegamos al saguán, camarada, disparamos, tiramos granadas, pero, luego, nos decíamos el uno al otro, camarada, eh, entramos, 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 yo te cubro, y, y, viéndonos y nadie entraba, era un, era un saguán oscuro, para adentro, y ahí habíamos estado recibiendo, eh, combate, pues, disparos, recio, verdad, ah, pues, eh, me acuerdo que al estarnos preguntando el uno al otro, eh, dije, al de la 60 que me cubriera, y agarra el tipo la 60, ta, ta, y comienzo a entrar hacia la orilla de la pared, y, verdad, eh, comienzo a entrar, en lo oscurito, y era de día, pero como ahí no se veía, verdad, como era saguán, en eso iba, tras el, el apoyo del, de los demás camaradas, y la 60,